El Día del Padre no hay tanta algarabía como el Día de las Madres. Hasta el momento son dos permisos para la venta de flores afuera del Panteón de Oriente. Y ningún comerciante ha solicitado cerrar las calles del centro para la venta de productos alusivos a esta fecha. Fue así como lo aseguró Ubaldo Salazar, director de Inspectores Municipales. Ya próximos, ya ese domingo, el festejo del Día del Padre. Hasta ahorita, por parte de la Comisión de Actividades Económicas, van dos espacios autorizados en el Panteón de Oriente, que son con venta de flores, no es con mucha algarabía como el Día de la Madre. Hasta ahorita van dos espacios nada más, poniéndolo en comparación con el Día de la Madre, pues no es tanto, en la Comisión de hoy se van a ver si vienen más solicitudes, pero al parecer, comparando con el festejo del Día de la Madre, pues es muchísimos permisos que entran para esa fecha a comparación a lo del Día del Padre. Vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo un operativo de recorrido, para detectar si hay vendedores ambulantes que estén vendiendo algún producto, o si el comercio establecido saca su producto a la venta, a la calle, pues para estar ahí al pendiente nada más. Será un operativo de rutina, y no tan especial como el que se llevó a cabo el 10 de mayo, según lo afirmó el Jefe de Inspección Municipal. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.